y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a vuestro canal bienvenidos al canal de star wars hunters vale en el día que vamos a ver un poquito los personajes tenemos a diago por cierto juego que sale el próximo día 4 de junio de manera gratuita para nintendo switch y dispositivos móviles tanto iphone como android tenemos a diago está guay fúcil de proyectiles balas penetrantes bueno esto lo iremos viendo después mejor dentro del juego por cierto tira de oído que tigre vale tenemos a sentinel un soldado de un stormtrooper a slingshot con un droideica vale vamos a verlos un poquito así que tal char trampero trandosano guapa alarma pistolón te mola eh ahí no lo podemos girar uy espérate que vamos a lo estoy haciendo mal vale a ver espera 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 vale tenemos a diago francotirador personalidad cenarera carismático diago probablemente tenga la puntería más letal que vaya a saber nunca aunque como mira luca nació sin visión es capaz de realizar disparos que dejan boquiabierto al público y frustran a sus rivales algunos afirman que es cosa de magia otros dicen que es un ilusionista incluso hay quienes sospechan que posee la fuerza en cualquier caso lo que está claro es que es un milagro de en la arena vale fusiles proyectiles balas penetrantes esto lo iremos viendo en el juego vale creo que de mejor manera tenemos a char trampero trandosano char es un cazador trampero y rastreador experto que venera la fauna salvaje a los grandes alimanes les gusta vivir emociones y adora el peligro de la arena pistola de dispersión vale caza feroz y vale aquí tenemos distintas temas muere muere es en gorila tú míralo míralo mira como es en gorila vale tenemos a esprocher prodigio de mon calamari vale esprocker es un niño pero esto es un niño bueno vale es pero ah bueno claro es que este es como el comandante pro con este si no no me acuerdo espero que eres un niño prodigio que nunca se ha topado con un problema técnico que no pudiera resolver en la arena eso se traduce en un combatiente que compensa su falta de fortaleza física con una mente ágil buenos reflejos y una tecnología superior es un cazador apasionado de combatientes del borde exterior este entusiasmo infantil puede llegar a derretir el corazón hasta de los miembros más y esos del público siempre habrá un brínculo especial entre spoker y j3di porque construyó y programó el droide el mismo spoker considera j3di uno de sus mayores logros y actúa como un padre orgulloso siempre que el droide entra en acción vale tiene un tratorreta está guapo este este tampoco está mal la verdad es que los personajes hay unos cuantos hay unos cuantos hay y hay más todavía ahí que rico sentinel un stormtrooper artillero imperial artillero imperial esto será la traducción de stormtrooper bueno no sé sentinel es un perviviente del imperio arrogante y fanfarrón como se te ocurra mencionar que tiene una raja en el casco puede acribillarte con su repetidor pesado uno de los pocos aliados que tiene sentinel es slingshot pero no ha unido fuerzas con disy por amistad sino por el talento de un gnaut para la ingeniería que la ayuda a mantener su equipo en óptimas condiciones repetidor pesado de web lo mejor del imperio claro es que tampoco quiero ver mucho esto porque no quiero hacerme mucho spoiler si queréis que lo haga más detallado lo haré lo que pasa que me comer un spoiler que no me hace gracia vale por cierto no sé si si que el nombre salga en distintos colores será que este sea común legendario y y raro o algo así pero bueno scora matasano rodiana personalidad en la arena socora tiene todo un prodigio de la química hace gala de su diabólico intelecto con estimulantes para los aliados y venenosos y venenosos venenos joder que no sabemos ni leer para los enemigos estas habilidades le fueron de mucha ayuda durante sus días como médica del carter hot y por si sus vínculos con los bajos fondos criminales no fueran alarmantes de por sí también le gusta gastar bromas pesadas que ocasionan más de una explosión en la arena scora conoce a imara vex de misiones pasadas en las que precisó de sus servicios como matasanos sin embargo la relación es estrictamente profesional pistola de dardos y habilidades cóctel inestable y valeste tiene sólo dos bueno tiene también habilidades pasivas no se me han fijado en los otros ya te digo porque acaso les digo es que estoy interpretando no tenerme mucho spoiler estoy viendo los personajes así sin preocupar qué tal pero digo si queréis que entremos en más detalle pues haremos otro vídeo antes de la fecha que salga para tenerlo de manera anticipada vale walkie mastodonte personalidad en la arena growth sin duda es un componente es el combatiente más grande es un walkie completamente desbocado es famoso en la galaxia desde sus días como footballer profesional pero ahora quiere conquistar la arena pese a ser célebre por su fuerza bruta goz también tiene un lado más tierno y siempre saca tiempo para su para firmarles una autógrafa o darles un demoledor abrazo de walkie a sus seguidores una de sus mayores seguidores es zaina que ha conseguido toda su carrera como footballer profesional y está encantada de luchar a su lado growth admira a zaina por su papel en la rebelión y cree que su amiga también triunfa en la arena vale habilidades pedrada las armas mazas improvisadas son brazos de droide como va pedrada tal hay pero es que este es el fin de uff pues no estamos comiendo todos los ataques definitivos es una especie de moba pero más cerca más no se tiene buena pinta y mara rex cazar recompensas implacable personalidad por cierto y mara rex esta es la que te dan skins y te dan bueno que tienes un paquete en switch de este personaje que por 15 euros te dan skin skin para el arma esto para que le guste yo de momento como no sé cuál va a ser mi personaje que más me guste pues no no voy a coger ningún paquete de nada y mara vex caza recompensas implacable personalidad en la arena si hay algo que esta caza recompensas profesional ha aprendido a su larga carrera es que las relaciones personales complican las cosas en especial cuando no se sabe cuál será el próximo nombre en la lista de objetivos y mara vex es una caza recompensas eficiente e implacable y usa la arena como tarjeta de visita para conseguir contratos nuevos en su tiempo libre vex tiene muchos rivales pero aran tal es sin duda su enemigo acérrimo para aran todos los cazas recompensas son una deshonra ves cree que la vex vamos a pronunciar bien la x porque si no parece que dices ves vex cree que la actitud prepotente del mandaloriano no es más que palabrería barata debido a su enemistad a menudo ambos intercambian munición e insultos tanto dentro como fuera de la arena tiene el fusil blaster y la habilidad salva salva guiada y voy a decir salvaguardia por costumbre pero esto es típico que lees en plan antes de tiempo y tal vale zaina esta me recuerda hablando carlasen no sé por qué será pero bueno heroína de la de guerra rebelde su arma es una pistola blaster igualita parecida a la de han solo personalidad en la arena zaina veterana de la alianza rebelde simboliza el espíritu de lucha de los héroes que imponen a las mayores adversidades esta líder nata es capaz de cambiar el rumbo de un combate contra todo pronóstico y cuando entra en acción cura a sus camaradas y les motiva para lograr la victoria su archinémesis es sentinel cuya la altaza al imperio no hace sino inspirar a zaina para luchar por el sueño de la nueva república no sé si luego esto de archienemigos enemigos fans en la pesca está que están diciendo será influyente dentro de la partida vale mira esta también tiene solo dos habilidades y una pasiva no sé si ya os digo si será influyente dentro de la partida o no pero bueno ahí lo tenemos vale esta es un sif esta tiene que ser un sif por narices vale rieve asesina de lado oscuro espada blaster se desconoce el origen de la espada láser roja de rives pero abundan los rumores aunque pocos atreven a decirlo en bolsata pues todo el mundo conoce sus letales habilidades con el arma bueno de esto no lo he leído de todos pero bueno tampoco con lo que he tardado en leer esto se ha dado tiempo a leer esto de aquí asesina del lado oscuro personalidad en la arena a veces es bueno ser malo esto esto me suena mucho esto no es de rock real rief es una asesina amedrantadora ataviada con un equipo capaz de infundir el miedo y la malevolencia de un auténtico lorsis es la personalificación personal personificación joder cuando se cruza una palabra como eh vale es una personificación de las historias sobre los sif la gente que la gente le cuenta a sus hijos para que se porten bien tan ingeniosa como rápida es capaz de dar buenos cortes tanto con su sarcasmo hostia que día llevo eh como con su espada láser roja rief es el contrapunto de j3di pues representa el lado oscuro de la fuerza mientras que el droide personifica la luz aunque la ambición de la muchacha por convertirse en la estrella del espectáculo hace peligrar el equilibrio entre ambos esta no esta malo me recuerda a sag ventres un poco es un me da un aire j3di droide jedi espada láser vale personalidad en la arena j3di fue fabricado para emular a los jedi auténticos por lo que dispone de una emblemática espada láser azul un banco de datos lleno de sabiduría jedi y habilidades de fuerza simuladas quienes piensen que un droide no puede ser jedi y se darán cuenta de que de su horror cuando lo vean luchar en la arena sprocketred es el aliado más fiel esto os vuelvo a decir no sé si tendrá que ver algo a lo mejor pues para que te hagan una idea de algún combo ya para ir arrancando en el juego y tal pero bueno sprocketred es el aliado más fiel de j3di puesto que fue el que lo programó desde entonces son amigos incondicionales habilidades remolino por cierto la de la de la sig no la hemos visto que habilidad era voluntad demoledora vale los jagua utori chatarreros jagua blaster de pulsos y este me suena un montonazo este me suena un montonazo y este la verdad es que estos dos me suenan un montón no sé si saldrían en el battlefront star wars battlefront 2 me suenan chatarreros jagua personaliza en la arena estos hermanos jagua son unos célebres chatarreros que además de tener los dedos un poco largos y tomar prestadas las cosas de otros combatientes saben cómo transformar la basura inservible en armamento devastador pocos estarán a su altura al menos cuando logran dirimir 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 a cual de los dos le toca subirse a los hombros del otro su mayor rival en la arena es slingshot es un secreto a voces que anhelan desmontar su droideica y descubrir cómo funciona dicen que volverán a ensamblarlo pero Dizzy no se fía ni un pelo de recuperarlo con todas sus piezas originales su usabilidad es cañón de chatarra uy es que os digo no quiero hacerme muchos spoilers vale slingshot velocista droideica vamos si que va a haber un chisme droideica personalidad en la arena slingshot toda una dinamo vertiginosa tiene una forma peculiar de entender la competición y eso le convierte en uno de los villanos favoritos entre la afición ningún tándem de Ungarnaut y droideica han sido tan inseparables tan inseparable como este dúo que aceptará sin reparo su identidad común como slingshot tanto dentro como fuera del campo de batalla slingshot es un buen amigo de sentinel y siempre está dispuesto a unir fuerzas con él para demostrar a los combatientes más heroicos que no pueden derrotar a los villanos o sea no sé si esto esto yo creo que nos lo están poniendo un poquito para ir haciendo nuestras primeras combinaciones es decir slingshot slingshot con sentinel que era este y luego pues algo de curación y tal a ver cargar más próximamente arantal ay pero este no nos deja verlo este no nos deja verlo de momento pero bueno ay todas las clases vale próximamente daño tanque y apoyo de daño tenemos a la imagen es para el daño vale en daño tenemos a diago tenemos a aimar a vex a rib a arantal a utoni y a jedi en tanque char sentinel gross y slingshot veis pues entonces esto no es lo que yo decía porque sentinel y slingshot decían que eran amiguitos y residentes en mallecas vale sprontels socara y zaina veis pues aquí tenemos todos los personajes vale que nos vienen en star wars hunters que nos sale el día 4 de junio para nintendo switch de manera gratuita y para móviles o tablets o me imagino que siguiendo para móvil o tablet habrá versión para jugarlo en pc esto ya son cosas mías o sea que no me hagáis un excesivo caso no siendo que la lié para no variar pero yo me decantaría que este juego lo van a tener para pc casi fijo porque yo sé que hay muchos juegos de 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 android y de ios que luego se pueden jugar en pc pero sin más espero que os haya gustado espero veros en la arena vale y destruiros y sin más nos vemos en la próxima a gurperur